En los últimos años se ha puesto muy de moda que todo Dios haga sus propios premios Juego del Año. Tenemos el mítico Game Awards, que es el GOTY oficial para mucha gente, pero luego tenemos, por ejemplo, GameSpot, Isabel Ayuso Games for Madrid, PC Gamer, Pedro Sánchez, Mejores Juegos Españoles, IGN, Fernando Alonso, los Mejores 33 Juegos del Año, ya me entendéis. Y siempre se dice que son un mierdón porque son un concurso de popularidad. Bueno, yo he estado bastante de acuerdo con los GOTYs de este año de Game Awards. Más o menos en general, bien. Y encima hay solo 10% de fans y 90% de críticos importantes, especializados, lo que tú quieras. Pero bueno, al menos este año más o menos ha salido todo bien. Pero anoche salieron los ganadores de Steam Awards, que esto sí que es un puto mojonazo de popularidad. Vamos a ver esta mierda, Dios mío de mi vida. Vale, yo no he votado, entonces soy como el típico que se queja del partido político que ha ganado, pero no he votado, pero bueno, para eso estamos, para quejarnos, ¿no? Pero vamos a ir. Primero Juego del Año, Baldur's Gate 3, vale. Pinta bien, ¿no? ¿Qué me estoy inventando, no? ¿Qué han hecho tan raro? Vale, vamos a ver los finalistas. FIFA 24. Baldur's Gate 3, ok. Hogwarts Legacy, rarete. Little Company, muy buen indie. Está guay que esté aquí. Resident Evil 4. Bueno, yo no soy de poner remakes en juegos del año, pero es buen juego. Vamos a aceptarlo. Aquí, la diferencia de los GOTYs es que aquí no puede haber cosas que no hay en Steam. Es decir, los dos juegos de Nintendo, Zelda y Mario, estaban fuera. Alan Wake 2 solo está para Epic, fuera. Y finalmente Spider-Man 2, que también es exclusivo de Sony, entonces fuera. ¿Vale? Entonces se han tenido que buscar, pues, otras cosas que solo estén en Steam. Obviamente te voy a aceptar Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 y Little Company. Hogwarts Legacy voy a decir que, bueno, su arte es tremendo y tal, pero seguramente podías haber encontrado otra cosa mejor para meter en el juego del año. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, va a aceptar. Pero FIFA, FIFA 24, como si es el FIFA 23, 22, 21 o 20. Me la pela, ¿qué cojones? Si no cambian entre ellos casi nada, porque este sería juego del año. Directamente, ¿qué FIFA ha habido? Que podría llegar a ser considerado un juego del año. De los últimos 15, digamos. Porque de los primeros hay alguno, que a lo mejor de mi infancia no. Pero de alguno de los primeros, entre 2000 y 2010, había algún juego ahí tremendo. Pero bueno, vamos a seguir. Mejor juego de realidad virtual. Aquí, yo no tengo realidad virtual, entonces aquí no voy a opinar porque no sé nada de esto. Ha ganado Labyrinth. Bueno, bien por ellos. No lo conozco. Ahí va, la segunda. Premio con amor y dedicación. Vamos a leer esto. Este juego ha estado disponible durante un tiempo. Atrás quedaron los días en que los creadores de este juego anunciaron el debut de su bebé creativo. Pero como son buenos padres, continuaron desarrollando y apoyando su creación. Este juego, actualmente, todavía recibe nuevo contenido, incluso después de todos estos años. ¿Tú sabes de cuándo es la última actualización de Red Dead Redemption 2? Había un microparche en primavera, por mayo o abril o algo así. Y antes de eso, creo que la última actualización tocha es de hace dos años. Aquí podría haber ganado Fiberpunk o Deep Rock Galactic, que todo Dios que lo juega habla súper bien de él y te hacen un spam tremendo. O sea, que tiene que ser un buen juego. O Dota, o Rust, yo qué sé. Juegos que se actualizan constantemente y se van mejorando o intentando mejorar. No, un juego abandonado por Rockstar, que solo habrán metido un par de eventos online para sacarte pasta. Igual que el GTA 5 Online. Pero bueno, mejor juego en Steam Deck. Hogwarts Legacy. Bueno, tampoco tengo Steam Deck, no puedo opinar mucho, pero dudo que Hogwarts Legacy se juegue muy bien en la Steam Deck, porque ya de por sí, en PF iba como el culo, que la versión pirata para mucha gente iba mejor que la versión de Steam. Entonces, con eso yo ya dudo que en Steam Deck, que es aún más chungo que vaya bien, sea el mejor juego de Steam Deck. Pero bueno, no sé, no tengo Steam Deck, voy a pasarle al tema, pero opino que seguramente alguno de estos, o alguno que ni esté aquí, sea mejor. Mejor con amigos, Little Comp, me parece muy guay. Luego está Sunken Island, no lo conozco. Sons of the Forest, he visto que es bastante divertido con amigos también. Dark Knight, no he visto mucho de él. Y Party Animals, muy guay, yo lo he jugado bastante. Aquí no hay mucha queja. A lo mejor alguno de los juegos que no conozco no deberían estar aquí. Ah, no sé, no opino. Premio estilo visual excepcional, Atomic Heart. Esto lo habrán votado los pajeros, porque este juego salió, salieron memes de los robots con tetas y culo que te aplastan. Todo Dios se puso, ay Dios mío, ay Dios mío, qué jugazo. Lo jugó la gente un día y se olvidó todo el mundo. Y aquí está, estilo visual excepcional. Goku no habrá ganado, porque es un indie que no ha jugado a mucha gente, pero tiene un estilo wachi. Esto tiene pinta de tener un estilo de arte tremendo. Darkest Dungeon a mí me gusta, pero bueno, es un estilo que es un poco oscuro, a lo mejor no le mola a mucha gente. Y además es estrategia, es un poco nicho. Esto yo no creo que... Esto ya te digo, yo creo que esto ha ganado por pajeros. Pero bueno, next. Ahí va, el más tocho. Premio jugabilidad más innovadora. Starfield. Los diseñadores de este juego están a la vanguardia de la experimentación creativa, ofreciendo nuevas perspectivas y sorpresas alucinantes. Este juego encantó, inspiró y entretuvo gracias a sus elementos originales. Starfield. El juego que mucha gente dice que es Fallout en el espacio, de Bethesda, que hace más de 10 años que no cambian sus sistemas con nada. Dejemos de lado que Starfield sea bueno o malo, lo que te parezca. A mí me pareció mediocre, un 6, un 7. Mucha gente lo que dice es que el principio es muy aburrido hasta que empiezas a entrar en la chicha y al final te engancha. A mí me pasó lo contrario. Me pareció muy interesante al principio, me parecía una historia que prometía. Y cuando llegaba por la mitad del juego me empecé a aburrir un montón y solo quería acabármelo. Me lo acabé y nada. Es que es... no sé qué decirte. Pero bueno, dejemos de lado que sea bueno o malo. La cosa es que innova algo... Que yo recuerde, ¿no? Vamos a ver los otros finalistas, ¿no? Shadows of Doubt, Remnant 2, Your Only Movie Hustle, en Contraband Police. Mira, Contraband Police tampoco creo que inove mucho. A mí me gustó mucho ese juego. Pero es más o menos un Papers, Please. Pero en 3D, digamos, ¿no? También te diría... no sé si cuál aquí. Los otros juegos no los he jugado, entonces no puedo opinar. Le dudo yo que no haya un juego que haya salido este año que inove más. Sobre todo en indies. Tú miras los indies y hay unas locuras que hace la gente. El Cocoon mismo que hemos visto antes. El Viewfinder. El Dredge. El Dave the Diver. Todos son juegos que han salido este año que me parecen mucho más innovadores que el Starfield. De todos los sitios en que podría estar Starfield. Es que... no sé. Parece muy raro esto. La gente... ya te digo. Yo creo que la gente no lee cuando vota. Porque si aquí ponía juego del año, a lo mejor también ganaba Starfield. Pero bueno, al menos te digo... Bueno, pues tiene muchos fans, yo que sé. Pero la gente no ha leído jugabilidad más innovadora. O es un gente que no juega nada más y solo Bethesda. Y entonces, si ven que han cambiado el tipo de lockpick del Skyrim de girar y clavar. A uno con ruedecitas y clavar en los agujeritos. Y ahí dicen... ¿Qué me estás contando? Y se flipan. No lo sé. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué más hay? Mejor juego difícil. Sipo. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Este juego no lo he jugado, pero dicen que es muy difícil. Y tiene una mecánica muy interesante que es... Cada vez que mueres, te añade un año a tu vejez. Es decir, empiezas con 20 años o algo así. Y cada vez que mueres, eres más viejo, más viejo, más viejo. Pero también más fuerte. Entonces el juego se vuelve más fácil con el tiempo. Si tú manqueas mucho y mueres mucho, pues el juego se va a volver más fácil para ti. Y si no, va a seguir siendo difícil. Me parece una mecánica muy original. Mira, hasta te pondría Sipo en innovador. Mejor banda sonora. Last of Us parte 1. Un juego que la banda sonora lleva 11 años. O no, más, ¿no? Que salió en 2011 o 2013. No me acuerdo. Pero bueno, más de 10 años. Una banda sonora que existe de hace 10 años. Y un port de mierda que no sé si aún está arreglado. Pero bueno, vamos a ver los otros finalistas. Pizza Tower. Chance of Sender. ¿Senar? No lo conozco. Persona. Creo que esto es un persona, ¿no? Sí. Y el Hi-Fi Rush. Y bastante mejores opciones. Más que nada porque es lo mismo que los remakes. Yo opino que no deberían estar nominados. Juegos que ya existen. O soundtracks que ya existen de hace tiempo. Premio juego excepcional con buena trama. Valus Gate 3. Vale. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Qué otras cosas hay aquí? Love is all around. Bueno. No voy a decir nada. Lies of P. Bien. Survivor. Bien. Resident Evil 4. Bien. Mira. Survivor of Lies of P. O incluso los dos podrían estar por encima de FIFA y Hogwarts Legacy en el juego del año. Estos dos mismo. Aquí los tienes. Dave the Diver. Vale. Premio. Siéntate y relájate. Train Sim 4. Corral Island. Potion Craft. City Skyland 2. Vale. Esto me parece bien. Vale. La mitad están bien. Y las otras es que creo que la gente ni lee lo que está votando. Esa es mi conclusión. Estoy de acuerdo con 1. Digamos que sí. 2. Vamos a darle el beneficio de la duda. No. No. 3. No. No. 4. No. 5. 6. Y creo que hay 11 en total. ¿No? 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Sí. Sí. Hay 11. 6 de 11. Bueno. Pero el problema no es eso. Porque el ganador pues a veces sale bien. ¿No? Por ejemplo aquí fácilmente podría haber ganado el FIFA o el Hogwarts que tiene muchísimos jugadores. Y ha ganado el Valdor. ¿Vale? O sea aquí por ejemplo la gente ha ido con más cabeza. El problema es eso. Que también las nominaciones son un mierda. No sé si las nominaciones también las elige el público o los elige Steam. Si los elige Steam. Gabe ¿Qué coño estás haciendo? Y ya estás despidiendo al tío que está eligiendo porque no ha jugado más de 3 juegos en su vida. A la próxima vez que la gente piense que los Game Awards son de popularidad y que deberían dejar que los fans voten todo y no los reviewers o lo que sea que miren los premios de Steam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!